Hola, buenos días. Hoy me gustaría contaros la metáfora del carruaje. Esta es una metáfora que yo suelo utilizar para explicar la relación tan importante que hay entre la emoción y la razón. Imaginaos que tenemos un carruaje que es tirado por dos caballos y luego dentro del carruaje tenemos a un cochero, que es el que va llevando las riendas. Bien, pues los caballos simbolizarían la emoción, las necesidades, los impulsos, los instintos, la fuerza, en definitiva, ¿no? Y luego el cochero simbolizaría la razón, la planificación, la toma de decisiones y quien va decidiendo por qué caminos vamos. Ambos, tanto emoción como razón, tanto caballos como el cochero, están condenados a entenderse. Suelo decir que no es que la emoción sea más importante que la razón o la razón más importante que la emoción. Ambos ocupan lugares muy importantes y ambos necesitan estar coordinados. Si dejásemos que los caballos fueran donde quisieran porque el cochero se ha quedado dormido o está ausente, tendríamos mucha fuerza para hacer muchos kilómetros, pero sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de planificación, con lo cual no haríamos nada. Y en cambio, si tuviéramos un cochero con un buen carruaje, pero no hubiera esos caballos con esa fuerza y con esa potencia, no nos moveríamos. Por tanto, tan importante es una buena planificación como una buena fuerza y un impulso.